¡Suscríbete al canal! Y del departamento de Magdalena, donde espero que arreglen esa situación pronto, nos trasladamos a Bogotá. Eduardo Correa denuncia que los medicamentos para algunos pacientes de la tercera edad tardan mucho en llegar, a pesar de la diligencia a tiempo, en las plataformas digitales. Quiero denunciar la plataforma de farmacias con subsidio y Nueva EPS porque no están cumpliendo con la entrega de medicamentos de los adultos mayores. Hay pacientes que llevan mes y medio esperando los medicamentos a domicilio, lo cual decretó el gobierno por la emergencia del COVID-19. Se carga a la plataforma las fórmulas, genera código de autorizado, dicen que en el lapso de tres días llegan los medicamentos y nunca los entregan. De Bogotá nos vamos ahora para el departamento de Tolima. En Ibagué, William Mendoza denuncia que luego de realizar una tala de árboles en el sector de Los Cámbulos, dejaron la madera tirada allí, afectando el arroyo. Señores del canal de RCN, tengan ustedes muy buen día. Es para comunicarles lo siguiente, para ver si nos pueden colaborar con este problema que tenemos desde diciembre. Se les viene manifestando a quienes dejaron esta tala sobre la fluente las panelas. Y en el Casa Noticias hablamos por usted. Aquí está el compromiso de las autoridades para solucionar esta problemática. Felipe, mire, atendiendo el requerimiento de la ciudadanía, estamos haciendo la limpieza. Hoy mismo dejamos esta quebrada limpia. Si bien es cierto, había unos árboles allí o pedazos de árbol allí en este sitio, hoy ya queda limpio. Con toda la oficina de gestión de riesgo y de ambiente, de la Secretaría de Ambiente y de gestión de riesgo de la alcaldía de Ibagué, estamos haciendo el trabajo. Con el apoyo de los bomberos oficiales. Pasamos ahora al Huila, en el municipio de Garzón, Alexander Ineda Celis, pide ayuda para que su hijo de tan solo 10 años pueda conseguir una cita con un médico trasplantólogo. El motivo de este video es por el cual que el especialista me lo envió para el trasplante de médula ósea. Hemos hecho llamadas y llamadas durante tres meses ya pidiendo la cita con el trasplantólogo a que me lo mire por primera vez y no ha sido posible. Entonces, quiero que me vayan a compartir este video, a hacerlo viral, para que lleguen a personas que nos puedan colaborar en el tema. Esperamos el video con su denuncia al WhatsApp 32995 4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y nosotros el puente con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncia.